ok bienvenidos un gusto poder saludarles estamos nuevamente actualizando estos temas es muy importante porque la seguridad considero es uno de los ejes quizá el principal previamente a muchos otros grandes cambios del país pero la tarea no está fácil la cosa está bastante complicada por varios sentidos pero la fuerza de voluntad y el trabajo no se detienen pero eso es lo que quiero que resaltemos hay unos elementos bastante serios en esto y por eso se ha decretado alerta máxima y en los centros penitenciarios bienvenidos todos sabemos que el gobierno ha puesto de su parte y hay muchos resultados buenos resultados sobre los cuales es lo que se está montando la plataforma de seguridad y el plan control territorial no se puede negar ya nadie lo puede negar hay muchos días con cero homicidios hay muchos datos importantes municipios con que van a la baja hay gente que siempre dice miren lo que ha sucedido si se les da más dinero no es que eso va a ser la solución el dinero en sí no hace nada lo que hace es la estrategia y cómo se ejecuta ahora esto es en respuesta a dos ataques casi bastante cercanos que se han dado a elementos de la fuerza armada el presidente ya lo está viendo como algo malicioso en el sentido de cómo responde los grupos de delincuencia entonces los diputados se suman a ese bloqueo y no han colaborado como debería ser entonces despiertan muchísimas dudas de qué es lo que está pasando porque repito todo esto es como una respuesta a los buenos resultados que se han tenido y ojo ahora vienen medidas duras de parte del gobierno y la primera es claro la emergencia que se está poniendo en los centros penitenciarios y de lo que el presidente ha resaltado porque aquí decía el presidente lastimosamente los criminales aún controlan la mayor parte del estado pero decía vamos a dar el 100% dentro de lo que la ley nos permita dios nos proteja eso era previo a en el preámbulo de todo lo que había sucedido y después decreta al director de centros penales osiris que decrete emergencia máxima a todos los centros penitenciarios todos a encierro total ni un rayo de sol para nadie cero visitas cero actividades cero patio cero tiendas todos en sus celdas incomunicados 24 7 hasta nueva orden esto es contundente porque repito es la primer medida porque no va a ser sólo eso con respecto a aquello que hay dos ataques que se dieron el primero fue hacia el elemento que todos lo conocimos se consternó al país al elemento de la fuerza armada y repito aquí no más no es una sola vida ni es exclusividad de un cuerpo de seguridad no todas las vidas son iguales e importantes el asunto claro es que se está trabajando para disminuirlo en todo sentido pero cuando se ataca a los cuerpos de seguridad ya son cosas que mandan un mensaje no sólo de los grupos de delincuencia sino también a los que los apoyan los que están con ellos entonces publicaba la prensa y muchos otros medios que había un desaparecido en aguachapán que es un soldado y se había se identificó como rigoberto reyes medina y se habían puesto en búsqueda del del elemento y sólo se había encontrado rastros de sangre y todo pero esto fue en atiquizaya aguachapán claro no es el primero sino que ya sucedió otro previamente al principio del mes y repito es en vista de todo lo que ha sucedido con esto de los índices que han bajado muchísimo esto no es algo así aislado ni algo tomarlo a la carrera son respuestas claras a un plan que está funcionando que está dando buenos resultados y no sólo de los grupos de delincuentes se recuerdan allá por casi un año aproximadamente previo a la toma de posesión del presidente bukele incluso le dieron fuego a una patrulla le dieron pues ataques un coche bomba y vieron varias cosas que eso era una medida de presión de los grupos de delincuentes para que el gobierno se sentara a negociar con ellos como lo habían hecho los anteriores el asunto es que esas son medidas extremas que toma el crimen y esto también como para querer reagruparse para querer comenzar a tomar fuerza pero aquí hay otra cosa que tomar en cuenta los grupos de bloqueo a los planes de seguridad de todo tipo principalmente políticos le dan tiempo a los delincuentes de reestructurarse de rearmarse porque en un plan de seguridad aquí no se puede darle tiempo ni una semana ni un día mucho menos 15 días porque en ese tiempo se reagrupan y se reestructuran y veamos estas estadísticas que publica roberto valencia yo creo que la mayoría lo conoce es un periodista freelance pero trabaja ha trabajado de repente hace reportajes con el faro con eso creo que dice pero las cifras que él presenta son muy muy reveladoras porque incluso publicaba el faro reconoció que se reportaban ser homicidios en todo lo que iba del 2020 en soyapango y había cambiado bastante el ambiente es decir no es la ciudad de las mil maravillas ni totalmente segura no pero se nota se puede percibir que va cambiando eso es lo importante porque esto de la delincuencia repito no se puede darle tregua ni un día ni una semana porque en ese tiempo se reagrupan y se te vuelven a poner al tiro como dicen entonces este dato es bien interesante los índices que manejaron en los primeros nueve meses tony saca que está en marionas 8.6 diarios mauricio funes 12.2 y salvador sánchez serén 11.3 y ahora najib bukele 4.7 la diferencia es sustancial muy marcada 4.7 contra 11.3 12.2 y más del doble contrató ni saca esos índices hay que tomarlos en cuenta y eso es lo que habla para todo mundo porque aquí se habla con resultados no se va a estar hablando con simplemente de pedir y hacer esto no y en base a todo esto que se ha venido acumulando porque repito esto del plan se ha venido manejando de buena manera y los resultados están ahí hasta roberto valencia los pública le agradecemos eso y no se puede ocultar incluso también valencia decía que el actuar y lo que se había visto en el plan control territorial no se podía hacer a un lado y nadie podía pues hacer o sea hacerse el del ojo pacho como decimos es algo que no se puede estar quitando de de el crédito o lo que sea ese promedio es ineludible lo decía el mismo como parte de esta investigación y es bueno pero vean este otro dato que hay cosas dentro de muchos índices y dentro de muchos municipios aquí estamos hablando de dos muy representativos soy a pango y lo pango en lo pango dice que habían subido 99 por ciento pero recordemos que son casi una sola parte de región soy a pango y lo pango están casi juntos así por lo tanto si bajan 67 pero le restamos el 9 estamos hablando de que queda más del 50 por ciento una reducción de ese es muy significativo y estamos hablando de un municipio como soy a pango que es representativo histórico y que sobre todo tiene incluso un estigma que sobrepasa nuestra frontera pero si nosotros lo vemos en eso que pongamos que eso que dicen que supongo que soy a pango migrada y lo pango y por eso que se han buscado otros nichos por ahí donde estarse escondiendo pero el hecho que baje más del 50 estamos hablando de 58 por ciento es una cifra que no se puede ocultar por eso es que la primera respuesta que da el presidente bukele es alerta máxima en los centros penitenciarios que ya dijo siris que entraba en vigencia ayer eso es la primera medida porque los ataques a los cuerpos de seguridad no se puede tolerar eso es un mensaje que mandan los delincuentes y repito en medio de todos estos buenos datos que se venían obteniendo para mí ya hay fuerzas oscuras involucradas ya vieron ustedes que se incautó droga también el narcotráfico y así muchísimas cosas que se vienen sumando a querer desestabilizar todo esto que se venía construyendo con un gran esfuerzo con carencia de recursos con la fuerza de trabajo de los cuerpos de seguridad pero yo creo que la lucha va a ser más complicada de lo que muchos creíamos bueno sabíamos que va a ser duro pero el hecho que ya comience otra vez con los cuerpos de seguridad nos da un panorama hacia donde está apuntando todo esto porque se conjuga con muchas cosas con la parte de los la falta de recursos los bloqueos políticos los vínculos de partidos y por viaja política con delincuentes y ya muchos o sea no sería no sería descabellado saber o pensar que de repente va a soltarse muchos otros ataques así fuertemente porque quieren que los índices vuelvan que se baje atacar directamente y bueno esto sería como querer desarmar el plan de seguridad pero no se tiene que permitir yo creo que el presidente ha dado el primer paso con los centros penitenciarios pero habrá otras respuestas contundentes para que esto se detenga y claro que no continúe porque la seguridad es un eje primordial es algo indispensable para este país y los resultados que se han obtenido más allá de mantenerse tienen que profundizarse y yo creo que la población en general está dispuesta a apoyar que este país si consigue una verdadera paz una verdadera tranquilidad y sobre eso es lo que se está trabajando por eso es que no se puede perdonar esos bloqueos no se puede perdonar todos esos ataques y ahora como repito no sabemos quién podría estar detrás pero ahora hay ataques directos a los cuerpos de seguridad y esto hay que tenerlo muy en cuenta y yo considero que el gobierno ya lo tiene así bajo la lupa viéndolo minuciosamente para saber de dónde viene y cómo es que está operando pero ahí está el presidente ha dicho que van a ir con todo lo que la ley les permita con los recursos que puedan tener es algo que van a tener mucho trabajo y hay que estar muy pendientes decía esto con esto cierro que con un drone con cámaras térmicas encontrarían en minutos qué impotencia dicen porque los defienden porque decían que de el elemento de la fuerza armada sólo se había encontrado rastros de sangre dentro de la de los cañales entonces para muchas cosas puede servir bastante del equipo que se está necesitando pero otra vez con las limitantes se sigue trabajando y se sigue haciendo lo que se puede pero esta lucha apenas comienza considero es cierto se va a llegar casi a un mes ya pero esto falta mucho por hacer y mucho por seguir luchando en medio de tantos bloqueos y de tantas cosas que se han visto y bueno el pueblo siempre tiene que estar atento sigamos apoyando las cosas que van a traer paz a este país nada más que agregar creo que va a seguir fluyendo información y vamos a seguir actualizando pero por ahora eso es lo que quería compartirles les debo los saludos para la próxima esperemos que se vuelva a retomar nuevamente la fuerza con la que se viene trabajando y que no bajemos la guardia no hay que bajar la moral por el contrario hay que mantenerse firme y plantar cara a las cosas positivas y seguir luchando por la transformación del país muchísimas gracias a todos cuídense mucho bendiciones como siempre nos vemos hasta la próxima chao y